¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Jimmy! ¡Venga, brother! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jimmy! No sé yo si se va a poder Yo no Venga, va Es tuyo, tío Venga, venga, venga Trónchate, bicho Venga, venga, Jaime ¡Venga, Jaime! ¡Dentro! ¡Puta mierda, chaval! ¡Qué bien, bicho! Venga, venga, estás porteado tú Sí, por piso Estás porteadísimo por mis brazos de... ¡Mamá! ¡Mamá! Me queda en el robo, eh No llega a la izquierda Me he quedado de milagro Era todo o nada Tú muy bien, eh, Jimmy Vale, un locazo tú Yo creo que ha de la izquierda ¡Mamá!